Desde el otro lado del mundo dicen que somos peligrosos, y no se equivocan, vendrán a la capital de asesinatos donde muchos técnicos han sido decapitados, tendrán que cuidarse en cada esquina porque los acabaremos en el juego aéreo, tendrán que cuidarse de las bandas porque se encontrarán con tipos que corren como rateros y uno que otro guerrero que ni con un ojo menos iban a perderse esta batalla. Acá la esperanza de vida es de 90 minutos y si tienen suerte 6 minutos más. Deberán de tener cuidado al caminar por nuestra tierra porque saltando la haremos andar. Los secuestraremos en nuestro coloso y nadie los escuchará cuando pierdan ayuda porque el estadio gritará más fuerte que ustedes. En Honduras tendrán que cuidarse porque les robaremos toda esperanza de ir al mundial. Gracias por ver el video.